En Perspectiva KPMG, hablaremos sobre las últimas tendencias de consumo online para entender los motivos de compra por Internet que lleva a cabo distintas generaciones. La Encuesta Global de Consumo 2017, La Verdad sobre los Consumidores Online, de Intuit Research y KPMG International, analiza los hábitos de 18,430 consumidores en 51 países. Entre las principales tendencias se encuentran 1. La tarjeta de crédito es el método de pago más común en América Latina, seguido de PayPal y tarjetas de débito. 2. La generación X es la que más consume online, con 19 compras al año en promedio. 3. Los Baby Boomers compran en línea con la misma frecuencia que los Millennials y tienden a gastar más por cada transacción que los consumidores más jóvenes. 4. Los sitios web de comercio online fueron la fuente principal para saber sobre los productos, mientras que las tiendas físicas constituyeron la segunda fuente más popular. 5. En México, la razón principal para comprar por Internet es por las rebajas y los precios accesibles. 5. Seguir el ritmo de lo que motiva a la gente a comprar en línea es fundamental para que las empresas tengan éxito en el mundo digital. Sigamos la conversación. Compártenos en redes sociales cuáles son las tendencias de consumo que impulsan a tu organización a transformar el modelo de negocio. 5. Perspectiva KPMG presentó